Música Melanoma Los melanocitos se encuentran en la membrana basal del epidermis y son los responsables de sintetizar melanina. La cual, en condiciones normales, ayuda a la protección de los daños por los rayos UV. El melanoma es un tumor maligno de los melanocitos que se desarrolla como resultado a factores intrínsecos como la genética y factores extrínsecos, entre ellos la exposición solar. La radiación UV genera dímeros de timina, formando mutaciones genéticas. Al ocurrir la división celular, estas mutaciones genéticas son transmitidas a nuevas generaciones de células. Si se desarrollan dentro de los proto-oncogenes o genes supresores de tumores, se origina un crecimiento descontrolado y la formación del tumor. La historia familiar del melanoma es un factor de riesgo. Las mutaciones en el CDKN2, CDK4 y otros genes se han encontrado en familias propensas a melanoma. Estos genes son importantes en la regulación del ciclo celular. En contraste a los melanocitos de una persona sana, los cuales responden a un limitado número de factores de crecimiento, las células de melanoma crecen de manera autónoma y secretan abundantes citoquinas y factores de crecimiento. Esta producción aberrante le permite a las células cancerosas proliferar de forma independiente. La producción de citoquinas por el melanoma induce una proliferación tumoral que simula angiogénesis y adhesión molecular celular, genera una resistencia a las proteínas inhibitorias de la proliferación celular. La producción de interleucinas 10 y factor de crecimiento endotelial vascular puede conferir propiedades de inmunosupresión al bloquear la maduración y formación de células presentadoras de antígenos que dan como resultado un déficit en la presentación de antígenos. La interleucina 2 es una proteína que existe de forma natural en el cuerpo y juega un papel importante en la activación y creación de células T. La terapia con interleucina 2 es utilizada como primera o segunda línea de terapia para melanoma avanzado. Posee las mismas propiedades que la IL-2 natural y ayuda a incrementar la activación de las células T y síntesis de células B, células natural killer y linfocitos T citotóxicos, los cuales ejercen un papel crítico en la función del sistema inmune. Una vez activado el linfocito T ayudador, secreta citoquinas como factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Ambos tienen efecto antitumor. Linfocitos T citotóxicos y células natural killer atacan directamente a las células tumorales. Interferón alfa ha sido utilizado como un tratamiento adyuvante en el melanoma. El interferón funciona uniéndose a los receptores de superficie de las células e interactuando con genes específicos, tanto en células normales como en tumorales. Modula la expresión de células T, monocitos y células dendríticas en tejido tumoral y no tumoral, lo cual incrementa la respuesta inmune celular. Investigaciones han sugerido que la combinación de CD28 y CTLA4 podrían ser un objetivo en la terapia para el cáncer. CTLA4 es una de las dos proteínas homólogas de la superficie celular que contrarresta a sí misma en la estimulación y proliferación de las células T y activación. IPILIMUMAB y TREMILIMUMAB son inmunomoduladores de anticuerpos monoclonales que se unen y bloquean la actividad de CTLA4 para promover una regresión tumoral por mecanismo inmunes. Estos medicamentos están actualmente en estudio en ensayos clínicos que se encuentran en fase 2 y 3. CTLA4 inhibe la activación de células T y de tal forma inhibe la secreción de IL-2, la cual actúa como una molécula de señalización del sistema inmune y factor de crecimiento. CD28 es un coestimulador de la proliferación de las células T y de la producción de IL-2. Al inhibir el CTLA4 con anticuerpos, permite al CD28 iniciar una activación inmune que resulta en una erradicación del tumor. Es probable que el bloque del CTLA4 incremente la respuesta inmune por medio de la inhibición del regulador de las células T, promoviendo así la proliferación de células T y la liberación de citoquinas proinflamatorias y aumentando la respuesta de antígenos específicos tumorales. Saludos conmigo hoy el presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Dermatología, el doctor Rogelio Mercado, y vamos a estar hablando sobre los melanomas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias, Mayra. Gracias por la invitación a la entrevista. Claro, y vamos a comenzar por definirlo, ¿verdad? Y quizás, ¿cómo se distinguen esos melanomas de algunas otras manchas o lo que nosotros consideramos lunares en nuestra piel? Correcto, ¿verdad? La melanoma es uno de los tipos de cáncer de piel que nosotros dermatólogos ya nos picamos. Es de los menos comunes, pero es de los más peligrosos. Para explicarlo de manera sencilla, que los pacientes puedan entender, se desarrolló hace ya varios años el ABCD, ¿verdad? Del melanoma, que es para tratar de buscar qué características el paciente puede determinar que los motiva a buscarle atención temprana. Comenzando con la A, que es asimetría, ¿verdad? Una lesión que si uno la divide por el medio, no es igual a ambos lados. B, borde irregular. C, olor irregular. Usualmente, un lunar que es benigno, pues va a tener un color que es parejo. Versus un melanoma, que usualmente los bordes van a ser irregulares. Perdón, el color va a ser irregular. De diámetro. Que sería de 6 milímetros o más. ¿Verdad? Ya eso nos pudiera, ¿verdad? Preocupar. Usualmente un lunar benigno, pues hasta 6 milímetros, pues es lo usual, ¿verdad? No está escrito, ¿verdad? En piedra, que sea 100%, pero como una guía. Y la E, ¿verdad? Que es de las cosas más importantes, que es la evolución. Que a lo mejor es un lunar que uno lo tiene toda la vida, pero de la noche a la mañana ha presentado algún cambio. Entonces ahí, pues, urge la evaluación temprana. Qué bien, o sea, que el paciente, el propio paciente debe estar muy pendiente a su piel a los cambios, a, bueno, a esa desproporción que usted acaba de hacer, pero ¿en qué partes del cuerpo tienden a aparecer? Y si es que aparecen en cualquier parte del cuerpo. Pues aparecen en cualquier parte del cuerpo. Las estadísticas, pues, mencionan que en el hombre tiende a aparecer más en cabeza y cuello, los melanomas, y en la mujer, en el tronco, extremidades inferiores. Son áreas más comunes. Pero puede aparecer en cualquier parte, en la uña, planta del pie, en la iris del ojo también. Incluso hasta he tenido pacientes que los han diagnosticado con melanoma en la mucosa del intestino también. ¿Quiénes son propensos, doctor? Si hay, pues, si hay alguna profesión en particular. Usualmente los factores de riesgo, ¿verdad? Para el melanoma, de lo más importante, la exposición solar, ¿verdad? Hay muchas actividades al aire libre. En Estados Unidos se ve mucho lo de las cámaras de bronceado, que eso aumenta grandemente el riesgo. Entre otras características, historial familiar, historial de quemaduras con ampollas, ¿verdad? En la juventud, mayormente. Historial de los lunares congénitos gigantes, que sea específicamente mayor, de 20 centímetros. Los lunares congénitos gigantes son los que vemos en la aparición de nacimiento, que son, ¿verdad? Que ocupan un área de superficie amplia en la piel. Otro factor de riesgo es la edad, ¿verdad? Personas mayores están más a riesgo. Personas de piel más clara. Personas que tengan múltiples lunares atípicos. Por ejemplo, se describe que personas que ya tengan más de 50 lunares, es importante que se chequen, ¿verdad? Porque están más a riesgo de melanoma. Entre otras asociaciones que han mencionado más raras, pues en algunos estudios han mencionado la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Como factor de riesgo también para el melanoma. Usted mencionó al principio las características de esos melanomas, pero vienen acompañados de algún otro síntoma, quizás picor, ardor, enrojecimiento. Es bien raro, ¿verdad? Que tengan síntomas. A veces, ¿verdad? Si hay ulceración o inflamación, ¿verdad? Hay melanomas que se pueden inflamar, ¿verdad? Porque el mismo sistema inmunológico está atacando esas células extrañas. Por eso, pues, tú pudieras ver inflamación en esas áreas y enrojecimiento. Pero la mayor parte de las veces no. Son indolentes. Que por eso es que a veces la persona no se da cuenta que lo tiene hasta que ya está en un estadio avanzado. O sea, que la mayor parte del tiempo, ese melanoma puede pasar prácticamente desapercibido si es que la persona no se ha fijado en algún cambio en la piel. Es correcto. Y ya cuando se descubre, quizás está en una etapa muy avanzada. Muchas veces, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Hay personas que lo descubren, ¿verdad? Tan pronto lo ven y tienen atención temprana. Pero hay otras personas que lo confunden con otras lesiones. Por ejemplo, hace varios meses atrás, pues, me llevo una consulta. La mamá trae a la paciente pediátrica de nueve años. Me dice, a la menor le sale una verruga. Llevo tratándosela con compound ovio hace mucho tiempo y no se le va. Y yo le menciono, mamá, eso parece un lunar. No parece una verruga. Ya tú me mencionas que le salió de momento, le está creciendo. Vamos a hacerle una biopsia, por si acaso. Y salió que era un melanoma. O sea, que un melanoma puede dar temprano en la vida. En la vida, a cualquier edad, sí. A cualquier edad. Qué interesante, porque usted mencionó lo del factor sol, exposición a los rayos solares. Entonces, uno pensaría, ¿verdad?, que los melanomas son más típicos más tarde en la vida. Quería, pues, hablar de cómo lo vamos a prevenir. Si hay también factores que son genéticos y quizás otros factores. Es correcto. Ya como mencioné, está la historia del familiar, ¿verdad?, que ya la genética uno no la puede cambiar. ¿Verdad? Entonces, importante en esos casos tener consejería, ¿verdad? Ya en casos que uno ve, que ve en muchos casos de la familia, pues, aconsejar que todas las personas, ¿verdad?, cercanas, ¿verdad?, o que tengan una evaluación por un dermatólogo. A partir de la consejería, ¿verdad?, en cuanto a examen físico, pues, está la prevención, ¿verdad? Tenemos disponibles comercialmente los filtros solares, que, pues, nos protegen grandemente, ¿verdad? Las recomendaciones de nosotros los dermatólogos y de la Academia de Dermatología, que el SPF sea de 30 o más. Y que digan las especificaciones, que sea de amplio espectro. Y es aplicarlo, ¿verdad?, 15 minutos antes de exponerse al sol. Probablemente en la mañana antes de salir. Luego, cada hora, si uno va a estar al velar, con esa posición hay que retocarlo. También hay que retocarlo si uno sudó, si uno se metió al agua, salió y se secó, hay que reaplicarlo. ¿Y algún consejo sobre los horarios para evitar una mayor exposición al sol, quizás, cuando esos rayos solares sean más dañinos? Usualmente, entre las 8 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde, cuando más fuerte está el sol. Pero no quiero decir que, si uno lo puede, entonces, de las 7 de la mañana, o después de las 5, no haya ese riesgo, ¿verdad? Usualmente, ese es el periodo que es más fuerte el sol. Lo importante es que si uno nota alguna irregularidad, como usted menciona, en estas manchas que tenemos en la piel, pues que podamos ir de inmediato al dermatólogo para una evaluación. Eso es correcto. Ahora, en estos tiempos de la pandemia, que a lo mejor las citas no están tan pronto, pero está disponible la teleconsulta, con una foto o con un video de buena resolución, pues uno puede evaluar esas lesiones y decirle al paciente, mira, ¿se ve bien? O es necesario que pase por la oficina para realizarle biopsia. Muy importante, que pues ya gracias, ¿verdad? La tecnología existe en la telemedicina, así que se puede hacer esa consulta a distancia. Muchísimas gracias, doctor. Ok. ¿A la orden? Bueno, ese fue el doctor Rogelio Mercado, presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Dermatología, hablando sobre los melanomas, sus síntomas y también, muy importante, cómo prevenirlos. Continuamos con más de la Revista de Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! Gracias.